Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en este nuevo video que en particular mandaré saludos a toda esa pequeña comunidad que se empezó a tornar en comentarios. Chicas que insistentemente a lo largo de varias entregas me llenaron con la misma petición. Finalmente gracias a todas ellas que apoyaron este video y que también ya tenía planeado desde antes pues ya había hecho el top de chicas sexys. No era justo dejarlo así a sabiendas de que ellas también ven mis videos. Con todo esto sobre mi mente era lógico que para todos llegaría el top de hombres más atractivos de Saint Seiya. Este fue elegido en base a dos cosas, a la percepción general fanática, o sea, a los personajes que estando aquí han sido vistos por gran cantidad de público como atractivos. Pero principalmente irán posicionándose cuando el creador dejó obvia la intención de que el personaje anduviera por el mundo rompiendo corazones de las mujeres. Ya aclarado esto y no teniendo nada más que decir pues el título lo dice todo, comencemos. Atlas de Karina. Está en el puesto más bajo debido a que su aparición se limita solo a la película y también porque este personaje está en el limbo de lo que es el olvido. Pero al venir de una de las películas más influyentes siempre se puede volver a recordar. En análisis este personaje es el típico que maneja el concepto más simple del anime de personaje delgado de frondosa cabellera. Notablemente tiene características de sobras para ser considerado atractivo. Desde los rizos hasta el rostro diseñado con la típica noción idealizada del perfil griego. Pero igual es un personaje basado en la noción ya existente de muchos personajes. Crest de Acuario. Desde que este personaje existe alta es mi sorpresa al ver cuán querido puede ser esta personalidad de los Kambas. Es de un perfil muy serio. De un poder alabado por todo fan que pisa esta tierra pues ha logrado incluso frenar a tres santos dorados no solo derrotándolos. Sino haciéndolos suplicar por perdón. Pero también es muy recurrente encontrar a Crest etiquetado con la palabra lindo. Dada que esta es la apariencia más joven de Crest y la que el santo adopta para mostrarse a modo de ilusión diría que por la edad es más un caso de personajes Shota. Pero su popularidad no puede negarse en lo absoluto. Además sigue siendo el típico estándar del personaje cuya frialdad agrada. Cardia de Scorpio. Vaya, hay cosas que me cuestan descifrar y el cómo han adoptado a este personaje como uno de los más atractivos es una de ellas. Ya viéndolo y analizándolo, su actitud relajada es refrescante en general. Dentro de todos los personajes sedientos de honor y sacrificio funciona como una grandiosa novedad. También está el hecho de que sus rasgos son extremadamente afilados. Esto crea una presencia aguda. Claro, esto fue hecho con la intención de reflejar el temperamento tan Scorpio que se deja ver en la sed de sangre que demuestra Antenagualpili de Yohualtepustri en su Gaiden. Simplemente es un personaje que con expresivas y penetrantes miradas tiene locas a las chicas. Es como si hiciera la restricción todo el tiempo. Shiryu de Dragón. Personaje que se conoció inicialmente por una batalla brutal en las guerras galácticas. Casi al final de ella se vio que este personaje era más que un guerrero. Era un ser con una personalidad bastante buena. Alguien con sentido de amistad fuerte. Dedicado así como valiente. Uno de los personajes que sin tener la intención despertó gran interés en el público femenino. Lo digo sin intención puesto que el hecho de que Shiryu se ande arrancando la ropa del torso a la menor provocación no es precisamente para eso. Sino para que todos veamos el dragón de su espalda. El símbolo de que su cosmos está a tope. Sin embargo, el cuerpo propio de guerrero de Shiryu es inminente objeto de admiración. ¿Qué se le va a hacer? Con todo eso, su característico largo cabello así como ojos azules crean una atractiva bomba de cosmos. Sean de Andromeda Santo de bronce que aunque haya quienes no lo perciban así. Y tal vez estén personas que hasta se les haga increíble su estaría en el top. Es necesario decir. No hay motivos para la sorpresa. Desde el principio Sean fue concebido para ser un personaje atractivo. La mano misma de Kurumada lo dicta desde el manga. Siendo el único de todos los guerreros del torneo galáctico que tiene un séquito de chicas admirándolo. El chiste de Yabu sobre que Andromeda fuera actor no es relleno. Es un calco del manga. También está el detalle de los ojos de Andromeda. Algo lleno de pureza, bondad. Un gran atractivo para muchas mujeres. Por eso mismo, para bien o para mal fue víctima del fanservice. Algunos simples como Andromeda en la ducha o en el manga que deja ver a Sean sin camisa sin razón aparente. O bien, el conocido caso del Yaoi en la casa de Libra. Admitámoslo, si hubiera sido otro par de santos a Toei jamás le habría interesado. Julián Solo Personaje que sería más conocido como Poseidón. Y que como su propio ser, como Julián, no hizo ni dijo mucho en el anime. Mas como heredero de una familia noble tiene ese tipo de porte que está tan idealizado y fantaseado en los mangas shoujo. Desde los más actuales hasta los más antiguos como Hana Yori Dango o similares. Ya saben, el típico chico rico que cree tener el mundo en su mano y demás. Claro, claro. También tiene una base fanática que sustenta su atractivo. Pero es de destacar que el personaje, sea por caprichoso, sea por rico o sea por una seguridad estúpidamente grande, le propone a una mujer que apenas conoce matrimonio. Sé que no es una manera funcional de que algo lleve a un buen resultado. Pero díganme, camaradas, que va para ustedes. ¿Cuántos de ustedes tendrían el valor? Denle respeto a este caballero que actuó de galante manera al declararse a Saori. Hades El rey del inframundo llega cómodo a esta parte del video. El por qué es por unos rasgos muy pulidos en su apariencia. Aún en el diseño rudimentario de Kurumada refleja un personaje de rasgos increíblemente finos. Lejos queda la imagen mítica griega de Hades para entregar a este personaje tan pulcro. Es raro describir a este villano genocida así. Pero era la intención de Kurumada crear esta contrariedad. Seiya mira a Hades con desconcierto al ver a un hombre tan tranquilo, con una mirada tan transparente. Una que distaría completamente de lo que puedes esperar del rey del inframundo. Es analizándolo desde el mero concepto estético, atractivo e imponente. De tal forma Hades muestra la belleza divina, aunque es un concepto raro de analizar. Quizá por eso ideas como la de los Kambas buscaron demacrar la apariencia imposible de este dios. Milo de Scorpio Santo dorado tremendamente admirado dentro del tema. Desde el simple hecho de decirlo hasta contar con una base de fanarts bastante sugerente será obvio que estaría aquí. Es claro que tiene un atractivo físico. A pesar de que jamás se ha visto a ese santo sin su característica armadura ya tenemos la imagen de un guerrero atlético de ojos azules. Pese a esto, su base está más concentrada al temperamento que tiene. Implacable, pero a la vez benevolente. Al perfil psicológico que da la pinta de magnético. Como mencionaba Concardia, es el mismo caso. Si ambos están aquí es por las mismas razones. Sin embargo, Milo tiene un puesto más alto por el motivo más lógico. La originalidad. Shaka de Virgo El hombre más cercano a dios es el hombre que tiene muy de cerca a muchas fanáticas de Saint Seiya a todo momento. Es un guerrero rubio de ojos azules. En temperamento es demasiada tranquilidad. Es símbolo de total armonía. Es un personaje que no puede ser descrito de mejor manera que... Mera fuente de sabiduría. Honor, sacrificio y lealtad tanto a sus amigos como a sus ideales. Alguien dispuesto a todo. Valiente. Son características que muchos personajes de Saint Seiya tienen. No solo él. Sean atractivos o no. Sean buenos o malos. Hay personajes con honor en todos lados. Solo que este personaje combinado con su apariencia han creado sin rodeos. Algo que las chicas consideran sexy sin decir o relacionarse mucho con nada. También otro atractivo que se puede decir de él es que es muy hábil con las palabras. Se puede ver desde las cosas que dice sobre sí mismo en las doce casas. O bien las últimas palabras que da después de recibir la exclamación de Atena que son... No solo elocuentes, sino una de las frases más bellas sobre la vida y la muerte en Saint Seiya. Yoga de Cisne. Uno de los santos de bronce protagónicos que aún siendo japonés tiene cabello rubio y ojos azules. Uno de los imanes más eficaces a la hora de hablar de temas así. Claro, bien justificados debido a su nacionalidad rusa por parte de su madre. Su apariencia física entre lo delgado y lo musculoso. Su personalidad tan cálida, sentimental, entregada a amigos. Dispuesta a cambiar de pensamiento y demás llegan a hacer de Yoga una fantasía perfecta para las fanáticas. Hasta Shimaki Kori ha comentado que es su personaje favorito. Un amor platónico para ella. Creo muchas se sienten igual que la mangaka que en base a su manga parece saber de qué habla. Resalta a los personajes de sus pin-off al estilo más visionen que pueden tener. Yoga desde su primera aparición manejó un poco de todo. Omitiendo el infinito poder de Seiya, Yoga es el mejor de los cinco santos de bronce. Si lo vemos así, tiene un poco de lo mejor de todos. Perseverante como Seiya, sabio como Shiryu, capaz y autosuficiente como Eiki y sentimental como Shon. Es de los cinco el único con profundidad humana. Ya si lo pensamos, es un ser que tanto en la perspectiva fanática como en la de Kurumada se la pasa enfrentando todas las porquerías de su vida de una manera más franca. Queriendolo o no, el hombre de hielo se la pasa derritiendo chicas. Camus Hablando de hielo y derretir, llegamos al santo de Acuario. El guerrero que he dicho por él y por todos es un santo frío. Alguien que entiende que las demás personas sientan, pero no está dispuesto a consentirse sentimientos vagos. Mucho menos a sus compañeros o alumno. Dadas las situaciones que los santos tienen que enfrentar al cumplir su deber, es lo más sensato. Por eso lo hace. Pero esto también ha servido como atractivo. Dudo que haya fanática por ahí que le fuera indiferente la fría indiferencia de Camus. Sea el pelirrojo del manga o los tantos tonos de cabello que ha tenido en el anime, despierta los pensamientos de todas sus admiradoras. Aunque contrario a su alumno del puesto anterior, Camus es legítimamente frío, no quita que sea el efebo del santuario. Tendría todo para ganar puestos tan altos como los que le van a seguir. Pero fans del manga saben que Camus tiene las uñas largas y eso no es nada agradable. Albáfica de Pieces Canon de belleza de De Los Cambas Es dicho por todo personaje en Saint Seiya que lo vio hasta el grado de lo incómodo. Su cabellera azul celeste, sus ojos azules, cada facción de su rostro fue hecha con la intención de ser percibida como la del hombre más apuesto de toda la existencia. Hasta diría que es uno de los humanos benditos con un lunar puesto en un lugar que se puede considerar simpático y no incómodo. No por nada fue la pesadilla laboral de Shioriken cuenta que fue su personaje más difícil de dibujar. Uno con el que nunca quedaba contenta pues siempre sentía que no quedaba lo suficientemente perfecto. Es a nivel físico el típico caso de joven delgado con rasgos andróginos. No hubo guerrero que no le dijera bello como mujer o tan bello que parece mujer. Los diálogos del manga varían, eso no importa. Pero vamos, es el típico caso de hombre al que otros hombres fastidian por eso. Pero es un éxito con las damas. Miren a Agasha, nunca le dijo nada. La mantuvo lejos a punta de malos modos. Pero un par de gestos amables se tuvieron hechizada por toda su vida. Aún si la suya se apagó. Saga de Géminis El santo de oro no es solo el típico griego de rasgos atractivos. Albino en manga o de cabello azul en anime funciona exactamente igual. Es tan puro de imagen, mente y actos que es adorado por la gente. Literal, ni en el manga se salva. Tiene todo un séquito de fans de Rodorio ahí. Que es exactamente lo que sucede con las fanáticas de Saint Seiya. Esto va siendo reforzado por varios sucesos con fanservice en el anime así como en cierto manga. En campo de batalla es un gigante del santuario lleno de poder. Quizá el asunto de sus personalidades pueda verse como un factor negativo. Aún así, a nadie parece importarle. Sus gestos serios demuelen esos contras volviéndolos prosa a él. Su éxito para atraer también queda claro en el anime donde es visto con muchas mujeres. También en Saint Seiya Show donde Katia guarda a Saga en su corazón de una manera bastante profunda. Tanto que los ojos de Kalisto encontraron nociva esa mentalidad. Siegfried de Dube El guerrero más poderoso de la saga de Asgard. Otro personaje nacido intencionadamente para ser atractivo. Esto es notado desde la manera en la que él e Hilda se relacionan. De una manera muy sutil la Hilda manipulada y era su orgullo masculino diciendo que Sidd era más atractivo que él. Esto deja ver que Siegfried en su tierra era considerado el galán de la misma. Además, no es difícil decir el porqué de esto. Un guerrero alto, fornido, rubio, de cabello rizado, ojos celestes que quizá, dentro de lo que se considera atractivo, sea el guerrero con los ojos más claros de Saint Seiya. Poderoso, noble, dispuesto al sacrificio. También es uno de esos personajes que pueden ser considerados elocuentes al ver el tipo de cosas que suele decirle a Hilda. No la enfrenta por ello. Muere por ella. Siegfried es un punto muerto entre el guerrero orgulloso y el mártir sentimental. Entre el rudo despiadado y el poeta elocuente. Un equilibrio en todo. Afrodita de Pisces. Sí, 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 ya sé, díganlo, ya me imagino lo que están pensando. La imagen nata de Afrodita de Pisces que existe y que lamentablemente persevera en la adaptación al anime es lo único en lo que se puede pensar. En manga, de la mano de Kurumada, Afrodita no posee los rasgos que han hecho que el personaje no sea el principal ojo de atención en cuanto al término del que estamos hablando. Mas en Saint Seiya Show, lo logrado es uno de los más remarcados cánones de belleza. Como dije más abajo, uno de los cánones más confiables. Shimaki Kori es quien mejor ha reflejado tal aspecto. Eliminó los añadidos del anime que constan de cabello azul celeste y un notable maquillaje dejando al Pisces verdadero. Impactante para cualquier chica. Fácil escala este puesto, ya no solo por la apariencia sino por el factor personalidad increíblemente diferente. Mientras canónicamente su personalidad es la del arrogante, con el extra de Shinkunoshonen de Zetsu donde está algo enamorado de sí mismo a esta versión de Saint Seiya Show que tiene un comportamiento educado. El típico de la nobleza que deja ver varias imágenes que son el cliché más funcional del impacto masculino en los mangas. Como dije algunas veces en comentarios, creo que Toei a veces no sabe distinguir qué es correcto y qué no. ¿Para qué alterar algo así? ¿Por hábito? ¿Por nostalgia a los diseños tipo Shinwaraki? ¿Por costumbre? No tiene caso. ¿Por qué seguir con el hábito de ilustrar a una afrodita así cuando esto ocasiona que el personaje sea relegado? ¿El diseño de Quarry tendría el impacto suficiente para ser recordado como lo describe el argumento? Hasta sobraría en motivos. Con esto damos fin a este video. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con el top? Antes de irme, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para que les lleguen notificaciones de todos mis videos. También visita mis redes sociales como Facebook en la que manejo mangas narrados como Los Canvas o Episodio G. También en Twitter está Noticias Anime a Tiempo Real. Por último, si te ha gustado todo este contenido, tengo disponible la cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo. Solo queda decir, ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!